Todas las mañanas, mírense al espejo y sepan que son las mejores, las mejores madres, las mejores tías, las mejores abuelas, las mejores estudiantes, las mejores trabajadoras, las mejores amas de casa, las mejores, hagan lo que sienten que deben hacer, vístanse como les dé la gana de vestirse, y también, desvístanse como les dé la gana de vestirse.